¿Qué tal? Buen día Adrián, buen día a todos los televidentes de Cien Por Hora. Bueno, estamos nuevamente en las puertas del Colegio Luján porque segundo día donde se mantiene esta decisión por parte de los papás y por parte de los alumnos también de no ingresar al establecimiento educativo. Esto en torno a lo que hemos venido contando durante toda la semana, esta situación de presunto abuso en el interior del colegio que ocurriera a mediados de mayo pero que tomara estado público y que generara obviamente el enojo y la preocupación en toda la comunidad educativa a partir de este fin de semana y que tuviera su punto más álgido el pasado lunes cuando los papás se manifestaron en las puertas y los chicos en el interior del colegio donde las autoridades de la escuela intentaron jugar al desgaste de la espera de los papás en las puertas de la escuela para no recibirlos, para no dar explicaciones y terminó entrando el grupo de padres a la fuerza al colegio y recibir algún tipo de respuestas, respuestas que justamente han llegado en un breve contacto que ha tenido el representante legal con un grupo de padres en respecto al ámbito de seguridad. ¿Por qué? Porque este martes salió el sacerdote y dijo que se ha decidido por parte del colegio Luján colocar cámaras de seguridad y luminarias en el interior y el exterior del colegio para dar mayor seguridad pero dijo como ustedes son los que solicitan seguridad lo van a tener que pagar ustedes a través de la cuota esto obviamente los papás se opusieron, entienden que debe ser algo que el presupuesto del colegio debe justamente tener en cuenta estas medidas para dar mayor seguridad a sus hijos tanto en el interior como en el exterior del colegio. ¡Gracias!